Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de Danmiatan, nuestro buen amigo del canal, Danmiatan, que nos envía este mazo de guerreros, un Boros Warriors, que no se está viendo nada, no se está jugando nada, pero Danmiatan nos propone esta versión bastante interesante, ya digo, no es una Boros Winota, sí, Boros de Winota, o sea, mazos de Winota alguna vez ves alguno y tal, pero que sea de guerreros no, y eso se agradece un montón, es un mazo con una pegada tremenda, como una Boros Agro, pues, de toda la vida, pero que además tienes la opción de Winota, que también es una opción bastante útil o bastante, digamos, como win condition del mazo. Os comento, es un mazo con muchas criaturas, ¿vale? Muchas criaturas desde el primer coste 1, por ejemplo, Acomitador Fuego Filo, Porta Estandarte de Portal Marino y Alseida de la Riqueza Vital, para proteger, para dopar, para hacer daño extra, luego en el turno 2 tenemos el Filo Consagrado Veterano, que es una carta excelente, el Cazabichos Grotag que crece con Party, vamos, con el grupo, ¿no? Y luego la Vanguardia de Goma Fada, son algunas cartas que a lo mejor solamente hemos llegado a ver en Libidado, ¿vale? Pero son guerreros y por tanto son útiles para la estrategia. Y además, como tienen algunas sinergias entre sí, las vamos a aprovechar bastante, ¿no? Esta criatura se hace imbloqueable, o bueno, es difícil de bloquear, mejor dicho, bueno, ella o cualquier otra criatura de las que tú controlas, luego esto da más uno, más uno a los humanos, casi todos los guerreros son humanos, no todos, girando criaturas humanos, giras criaturas humanos, o sea, giras otras criaturas del oponente, quería decir, y luego equipos, ¿vale? Llevamos varios equipos, maza de las aeroruinas, más dos, más dos, volar dañar primero, filoascua lógicamente, que es una weak condition tremenda, el embestidor de aplasta cráneo es una carta que no ha visto juego todavía, ¿vale? Pero quién sabe, a lo mejor empieza a ver algún día, y sobre todo, el guerrero principal de todos, el líder, bueno, la líder, si esto es la líder de guerra cargana, que es un 3-3 por 3, que da más uno, más uno a todos los guerreros. Así que la salida está clara, turno 1, turno 2, turno 3, líder de guerra cargana, te pegó de mucho, turno 4, metemos guinota, pegamos con todo lo que tengamos que no sea humano, y vamos a poner otros tantos humanos en juego, o bien, filoasco y ganamos, o sea, es un mazo con potencial para ganar en el cuarto turno. Para completar, tenemos hacktos el intocable, que gana protección contra todo, y tazri, que puede entrar muy barato si tenemos la party, si tenemos el grupo, o una buena parte del grupo, ¿no? Fijaos que, bueno, aparte de llevar un montón de guerreros, tenemos también, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, iba a decir algo más, no, nada más, gigante, guerrero humano, nada, nada, es un mazo de guerreros, ya digo, con bastantes humanos, ¿vale? De hecho, hace poco trajimos al canal un mazo que también tenía como segunda, segunda tipo de criatura los humanos, ¿no? Era el caso de los caballeros, ¿no? Caballeros humanos, bueno, pues ahí tenemos guerreros humanos. Un mazo de mucha pegada, un mazo agro, un mazo sencillo, un mazo que promete victorias, sencillamente, por propia inercia, es un mazo muy agresivo con muy buenas cartas. Vamos a... Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Creo que tiene recorrido para mejorarse, o sea, hay algunas cartas guerrero de esas de coste 1, de coste 2, que son prácticamente delimitado, y que yo creo que se podrían quitar para meter otras opciones, por ejemplo, falta la guerrero, quedar a dañar dos veces a las criaturas que tienes equipadas, ¿no? Y quizás entonces no apostar todo por la... por la filoasqua. Vale, la mano está bien, sobre todo si robamos una tercera tierra. Si robamos una tercera tierra, nos vamos a reír. Y este templo lo vamos a jugar para buscar dicha tercera tierra, que ahí la tenemos, vale, perfecto. Pues ya está. Ya tenemos turno 2, turno 3, turno 4. Esta hace que una criatura objetivo que controla un oponente no pueda bloquear, ¿vale? Pero con fuerza menor o igual al número de guerreros que controlas. Como es un mazo de guerreros, lo vamos a aprovechar seguro. 2-2 a roya, o el 2-2 que se puede hacer inbloqueable. Vamos a hacer el 2-2 que se puede hacer inbloqueable. Y luego el tercer turno, supongo que la líder de guerra cargana. Yeskai, roja, blanco, azul con Jorion. Es un mazo de control, vale. Malas noticias, o sea, es nuestro peor emparejamiento posible. O sea, es un mazo que solo lleva anticriaturas. Y nuestro mazo es solo de criaturas. Así que ya digo, nuestro peor emparejamiento posible, pero vamos a hacer todo lo que podamos. La buena noticia es que el muro 0-4 que pone no va a poder bloquearnos, ¿vale? Porque hacemos que una criatura de fuerza, bueno, que una criatura de fuerza menor o igual al número de guerreros que controlemos no pueda bloquear, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo leo entero, ¿vale? La criatura objetiva con fuerza menor o igual a la cantidad de guerreros que controla. Como su fuerza es cero, pues no va a poder bloquearnos. Bien, y entonces aquí puede que tenga counter el rival. Podemos atacar con las dos y hacer filo asco. También podemos hacer guinota y ver qué pasa. Porque tenemos criaturas que se hacen indestructibles y tal, ¿no? Vamos a ver con la guinota, a ver si no tiene el counter. Si tiene el counter, pues nos humilla un poquito. Tuvo el counter, qué rabia. Bueno, bloquearlos no nos puede bloquear. Me gusta este bicho, me está gustando la vanguardia de goma fada. Vale, esta no la cambiaría. Después de probarla, o sea, yo decía, bueno, algunas cartas de coste 1 y 2 habría que cambiarlas. Estaba pensando en esta, en parte. Pero ahora vista en acción, tampoco es tan terriblemente mala. Porque contra mazos de criaturas, pues mira, te quitas los bloqueadores de en medio, digamos, o al menos uno de ellos. Porque es un mazo de guerreros. Vas a tener un montón de guerreros. Uh, bendición traicionera, vale. Lleva negro también. Me acabo de fijar que acaba de jugar el pantano y bendito. Pues ha perdido, entonces. Montaña. Esto con estímulo. Se queda en mesa. Me lo voy a guardar para más adelante. Vamos a meter la filoascua. No matamos este turno, pero mataría el embestidor el siguiente turno. Atacamos con todo. Eso no puede bloquear. Tiene una tierra enderezada nada más. Metemos filoascua sobre la vanguardia de goma fada, yo creo. Son 8 y 3, 11. ¿Es posible que ganemos esta partida? Pues al final es un mazo que va a llevar destrucción presagida, obviamente. Pero está 2 de vida y tenemos el embestidor a la plasta cráneos. Esta carta también, lo mismo. Yo no pensé que fuese a ser buena, ¿no? Realmente. Nada, pues ha perdido. No tiene nada. Nos mata un bicho y pierde. Y pierde 2 vidas con la bendición tradicional. Hemos tenido suerte porque, a ver, lo normal es que un mazo de ese estilo en el cuarto turno te juega una ira de Dios. Te juega un rasgar el cielo o llevando negro también te puede jugar un acontecimiento de extensión. Te mata todos los bichos y ya estás un poquito contra las cuerdas. Pues no me ha parecido tan mal el guerrero. Esos turnos que te limpian la mesa y dices, ah, pues mira, zas, te pego de 4 con prisa, ¿no? También se puede aprovechar bastante, ¿no? Cuesta solamente 3 de mana. Y se sube la mano cada ataque, si quieres. Si entra con contador más 1, más 1 pagando 5, no. No está mal. Bueno, pues estoy cambiando un poco de idea. Me imagino que las otras criaturas de coste 1 sí me van a parecer realmente bastante malas, creo. Esta mano es mala, ¿eh? O sea, tenemos 3 cartas de coste 3 que no son criaturas. Y Cuinota que no funciona con la vanguardia de goma fada. Así que vamos a hacer Murigan. Esta mano es muy mala, yo creo. Vale, esta mano es algo mejor. Nos la podemos quedar. Y yo creo que lo más complicado de jugar es lo que nos vamos a quitar de la mano, ¿no? El hacktos. Aunque, bueno, ojo con Tazri que tampoco es fácil de jugar. Pero con la party lo podremos jugar más barato. No fácil, pero... Pero al menos no cuesta doble blanco, doble rojo. Es que esto, si no tienes el doble blanco, el doble rojo... Que de hecho no lo tenemos aún. 1, 2. No sé yo, ¿eh? Este no es humano. Es que no hay casi sinergia con party. Yo lo de party no lo veo claro en este mazo, ¿eh? No voy a atacar. No voy a atacar, porque si le sobra alguna carta de la mano va a estar encantado de intercambiar. Así que prefiero quedarme con esto. Y si hacemos líder de guerra cargana, los bichos van a pegar bastante más. O, si hacemos mazo de las aeroruinas, no me disgusta tener esto. ¡Onda! ¿Pero qué es esto? No me lo puedo creer. Es la primera vez que juego con un mazo de guerreros y me enfrento a un mazo de guerreros. Me estaba planteando el bloquear, pero no lo vamos a hacer. Nos comeremos 4 de daño. Supongo que jugaremos también nuestra propia líder de guerra cargana y atacaremos con el acometedor de fuego filo que en el intercambio mataríamos su líder de guerra cargana. Así que no bloqueará. Lo que es posible es que bloqueemos el siguiente turno al filo conservador veterano un poco por las vidas. ¿Qué ha pasado? ¿Nuestro rival ha perdido la conexión o qué? Bueno, pues el mazo, a ver, la primera partida ha dejado buenas sensaciones. Ya digo que el rival jugaba un mazo relativamente bueno. Llevaba rojo, no sé muy bien si llevaba rojo de verdad o solamente usaba el trioma para tener la parte blanca azul de la tierra. El caso es que era un mazo de destrucción presagiaria. Es un mazo bueno, es un mazo tier, es un mazo competitivo. Y creo que ha tenido un poquito de mala suerte y tal. Pero aunque hubiese tenido un removal, la partida le habríamos ganado igual porque teníamos filoascuas, guinotas y teníamos sobre todo el guerrero ese con prisa, ¿no? Que también lo podría haber matado. Ahora, en esta segunda partida ha salido el rival con otro mazo agresivo como el nuestro de guerreros casualmente. Es la primera vez que juego, que veo jugar líder de guerra cargana. Esto, a ver, ya lo sabéis, ¿no? Magic Arena a veces los emparejamientos los prepara, ¿no? Parece evidente. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a irnos. O sea, no estar aquí esperando 10 minutos hasta que la partida le dé derrota a nuestro rival. O sea, como estamos en partida mixto, si simplemente estamos probando el mazo del suscriptor, pasamos a la siguiente partida y listo. Partida ganada para nosotros, ¿vale? No estaba claro que fuésemos a ganar esta partida, sin ninguna duda. La verdad es que iba a estar muy igualada porque era un mazo idéntico, el del rival o muy parecido. Bueno, de momento las cartas que habíamos visto en su lado de la mesa eran las mismas que llevamos en nuestro mazo. Teníamos buena mano, creo que podíamos ganar la partida, pero lo mismo podía pasar con su parte de la mesa, ¿no? Otra mano bastante buena, si os fijáis. Esta es la carta que yo creo que un 2-2 arrolla por dos. Es un 2-2 arrolla por dos en este mazo. Es un 2-2 arrolla por dos. No sé si merece la pena, ya digo, hay una guerrero, y esto tampoco, ¿eh? Hay una guerrero que da dañar dos veces a tus criaturas guerrero, que creo que es mejor. Y entonces te quitas los bloqueos del santuario, que son un poquito meh, porque para más unos, más unos ya tienes la líder de Gratagana. Y además solo es para humanos, por ejemplo. Esto no sube al cazabichos de Grotag. Esta carta no. Mira, es que rabia me da robarme la criatura de coste 1 en el turno 2. Pero qué rabia, y me pasa siempre. Mira, metemos el filo conservador veterano, que es una carta tremendamente buena. Y que el rival, pues para matarla, va a tener que sufrir. Es un buen comienzo. Esto es guerrero humano, esto es guerrero humano. Así que, mira, en este caso el bloqueo del santuario nos va a valer con las criaturas que ya tenemos en mesa. Ah, es un mazo de DQ. ¿Qué hacemos? Podríamos meter dos criaturas en mesa. Lo que pasa es que puede que tenga remuevo al masivo él. Que tenga acontecimiento de extinción o algo así. Y nos humille. Pero esto es par, impar, par. No sé, no sé. No sé, no sé. Venga, vamos con la líder de la gargana. Si tiene algún removal, lo va a tirar sobre la líder de la gargana y se va a morir. Pero al ser par e impar, el posible acontecimiento de extinción duele menos. Lo tiene muy difícil para ganarnos por DQ, ¿vale? Porque tenemos un mazo rápido. Tendrá que tener mucho removal en mano. Y si tiene mucho removal en mano, no tiene DQ. Así que es una dualidad para ese mazo, ¿no? O sea, cuando tiene mucho removal no tiene DQ y cuando tiene mucho DQ no tiene removal. El caso es que los mazos agresivos en general van a tender a ganar a los mazos de DQ. Son un pelín lentos, ¿no? Vale, claro, lleva cangrejos. Por tanto, el acontecimiento de extinción es poco problema que lo lleven. Llevará removals uno por uno. O sea, lo típico. Destruir una criatura objetivo. Ya está, ¿no? De ese estilo. Vamos a meter esto para que así la líder pegue de 4. Vamos a ver si esto cuela. Uf, pues no ha tenido removal. Buah, pues ha perdido entonces. Le quedan solo 7 de vida nada más. Y si esto muriese le haría 2 daños. Y esto se hace indestructible. Ya tenemos impar e impar, pero quedaría el bicho par. Pues si no tiene ya algo, un removal masivo este turno, es muy seguro que es muy probable que muera, ¿no? Directamente ya con todo lo que tenemos, creo. Nah, esto no es un removal. Es cierto que DQ, ¿veis lo que os decía? Está teniendo bastante de keo el rival, pero le está faltando la parte de removal, ¿no? Tiene un removal como mucho. Nos puede matar al líder de la cargana y chum, bloquear con el cangrejo para no morir. Pero, claro, va poquito a poco quedándose contra las cuerdas, ¿no? El rival. De hecho, girando dos humanos, le podríamos girar al cangrejo y que no pudiese bloquear. Lo que pasa es que el único humano que tenemos en mano sería este. Porque quiero atacar con todo, ¿no? No hay mucho que hacer. Vamos a declarar fase de ataque. Atacamos. ¿Veis lo que decía? Está obligado a chum bloquear. Y con la combinación de colores que lleva, realmente no nos puede ganar. Voy a jugar el Tazri. O sea, realmente lo mejor que puede tener de removal masivo es acontecimiento de extinción, pero como tenemos cartas impares y cartas pares... Bueno, de hecho, esta es la tercera impar que jugamos. Ah, mira, un counter. Nah, jugamos el templo. Y como le queda uno de vida, necesitaría demasiado removal. El Hactos... Lo voy a tirar hacia abajo. Preferiría una Winota o un gigante de esos que tiene prisa. Vale, voy a tirar para abajo. No creo que sea especialmente bueno quedándole uno de vida. Mira, justo el gigante. Era la carta que robábamos. Ah, perdido. Ya digo que es un pairing favorable para los mazos agro. Los mazos de dequeo no son buenos en general. Porque son débiles contra estrategias agresivas. Contra control no van mal, realmente. No van mal porque vas a aguantar 10-15 turnos y el dequeo. O sea, al mazo de control lo va a pasar bastante mal contra ti. Salvo, salvo que lleven el reloj a la medianoche y se barajen otra vez todo el cementerio en la biblioteca y no puedes ganarlo. Pero si no llevan reloj a la medianoche, llevarás de ganar. Bueno, venga, va. Tercera partida. Hemos ganado bien las dos primeras y esta mano es muy buena. Bueno, no es muy buena. Vale, no es muy buena. Voy a corregir. Es una mano decente. Es una mano digna. A ver si robásemos un coste 1. No, coste 1 ya no quiero. Quiero un coste 3 para rellenar la curva de mana. Y entonces tendríamos turno 2, turno 3, turno 4 y luego a filoasco y ganar en el quinto turno. Esta mano lo malo que tiene es que no gana antes del quinto. Pero, ¿cómo me puede pasar todas las partidas? Es que no, es que a ver. Vosotros estáis viendo estas tres partidas que estoy jugando ahora. Pero es que las partidas de antes fueron igual las que no habéis visto. Que me he robado los costes 1 siempre en el turno 2. Estos brigones. Estos Braibones seguramente. Braibones yo creo que es un mazo que nos es favorable. Pero nos hemos robado demasiados, es increíble, demasiados costes altos. Hemos tenido mala suerte con estos robos. Robándonos esto en el segundo turno. Y ahora robándonos otra carta de coste alto como es el Tathrin. No veo el Tathrin en este mazo. No pega por 4, es un 4-6. Ya está, no hace nada más. Es todo lo que hace. Ser un 4-6 por 4. Lo quitaría. Y las tierras giradas también fuera. Hay que quitar esas tierras giradas. Son malas. Nos han fastidiado esta partida. No quiero más guinotas, gracias. Seguramente si juego guinota nos la va a contrarrestar. Hay que cambiar algunos guerreros. Y lo del tema de los humanos, olvidar lo demás. Uno más uno de los humanos no merece la pena. Yo creo. Vale, pensad que todos y cada uno de los hechizos que voy a ir jugando me los va a contrarrestar, ¿no? Entonces. Como aún tenemos el acometedor de fuego filo vivo, si yo jugase la guinota, tenemos 3 cartas en el cementerio. Lo mismo no tiene counter. Lo que sí que va a tener es removal. Casi seguro. Voy a atacar. Voy a gastar el Tathrin, que es la peor carta de la mano. Si quiere contrarrestar lo que se gaste, el content athrin. Y luego el siguiente sería Hactos. Que si entra en mesa es un problema, va a ser difícil que lo mate, ¿no? O puede ser difícil que lo mate. Y luego por último la guinota que sí funciona con el acometedor. Vamos a ver si se gira o no se gira. Por ejemplo, podría ocurrir que tuviese un Zared San o algo así. De momento no hay Zared San. Hemos robado muchas tierras y muchos costes altos. Y no hemos metido presión desde el turno 1. Y eso contra abribones es malo, porque le estamos dando mucho tiempo, ¿no? 4 cartas en el cementerio. Ya puede contrarrestar cartas de coste 4. Vamos a intentar desgastarle los counters y la última jugada va a ser el Hactos. Hactito me tiene el Hactos. Vamos a ver si tiene ese counter. Con sus 4 cartas en mano. Vale, lo contraré está. Así que siguiente turno, guinota. Si se le han acabado los counters y entra la guinota. Y la guinota dispara su habilidad para poner un humano en juego. Porque no nos mata la guinota, porque tendrá removal también. Son mazos muy buenos. 5 cartas en nuestro cementerio. Me da miedo el cuento... El hechizo de ese que roba 4 cartas a velocidad instantánea. Mejor esto antes de atacar. A ver si se quiere gastar el counter. No se gasta el counter. Me damos con guinota. Pues estamos al top, dec amigos. Estamos al top de... Es que tiene el lurus en mano, es cierto. O sea, es decir, matar su bicho no significa nada. Juega el lurus y lo rejuega desde el cementerio. No tendría ni que haber atacado, viendo lo que tiene en el cementerio. Lo único que nos salva es que no tenga counter y que la filoascua entre. Y entonces ya este cazabichos grotag se volvería una amenaza real. Pero es evidente que tiene un counter. Porque de coste 3 además parece, ¿no? Porque no ha jugado la sicaria del gremio de ladrones. O se ha equivocado. También puede haberse equivocado, ¿no? ¿Nos la jugamos al... ¿Se ha equivocado? Vamos a jugarnos al... ¿Se ha equivocado? Si también encontraré esta filoascua, pues nada, adiós. Hemos perdido, amigos. Hemos perdido. Podría haber jugado la filoascua para dejarla en mesa. Pagando 5 de maná. Ahí está. Adentrarse en las fábulas. Iba a decir cuento de hadas o algo así, pero no. Adentrarse en las fábulas. Era el nombre de la carta que antes no me salió. Ya hemos perdido, ¿vale? Porque estas 4 cartas extras que roba más el lurus. Que tiene ya en mesa. Más las 3 vidas que gana ya simplemente con este ataque. Y nosotros estamos totalmente al top deck, ¿no? Ah, derrota, 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 derrota. Vamos a jugar una última partida. Vamos, 3-1 puede ser, o 2-1. Este era un tier 1, ¿vale? El mazo de bribones. Es normal perder contra un mazo tier 1 con un mazo casual. Así que no podemos tampoco quejarnos de cómo ha ido la partida. Ha ido mal. Es que hemos robado mal, sinceramente. Nos ha faltado toda la curva de maná. Hemos fallado en eso. Y luego hemos robado muchos costes altos. A la hora de construir mazos tenéis que pensar mucho en la curva de maná. Y en no sobrepasar los costes. No sobrecargarlos. ¿Veis? Terrible. Terrible. Y encima sale el rival. Esto fuera. De hecho, de hecho, es mil veces mejor que esto el Kenrith, el rey retrasado. O sea, yo no llevaría eso, llevaría Kenrith. Vale, esta mano es mala. No, no es mala. No es mala del todo. Pero al menos tiene curva. Tienes un turno 1, un turno 2. Y con un poquito de suerte podemos robar otra cosa más que rellenar el turno 3 y luego, pues, gunota. La alza y de la lleva, porque, bueno, no es humano y dispara la buenota y además da un poquito de protección. Ah, eso es cuando muere. Digo, porque hemos robado demasiadas tierras. Es obvio, ¿no? No voy a atacar, no quiero que... O sea, no me interesa perder la alza y de contra la celebrante descuidada esta. No es mala carta esta, ¿vale? No penséis que el mazo es malo solo porque lleva celebrantes descuidadas. Ah, voy a atacar con las dos. Si quiere perder una celebrante descuidada me vale. Ahora sí me vale. O sea, antes no me valía, ahora sí. Y ni siquiera las pierde. Vale, perfecto. Ganamos una vida. Se nos queda la criatura no humano viva para jugar guneta el siguiente turno. Fatal, o sea, hemos robado seis tierras. Es que hemos tenido mala suerte aquí con los robos, joder. Hemos empezado muy bien el vídeo con dos victorias buenas y ahora se va a empañar con estas dos derrotas un poco tontas. El mazo del rival es bastante malo, o sea, bastante fuera de metajuego. Ahora sí que hacemos sin bloqueable. O sea, este escorpión no nos puede bloquear, por cierto. ¡Otra tierra! ¿De qué vas? No me lo puedo creer, qué mala suerte. Es que solo hemos robado tierras. Al menos se dispara la guinota y el escorpión no puede bloquear por la habilidad de la vanguardia de goma fada que hemos comentado antes. La amplio ahí para que la veáis bien. ¡Uf! Uf, aquí ha cambiado completamente la partida con este turno, con esta guinota. No puede bloquear. Bajamos a 10 y el siguiente turno esta guinota, si no pasa nada, volverá a dispararla al 6 de... ¡Eso sí! Sí, 7 tierras de 11 cartas. Es que creo que hemos robado 4 tierras seguidas, ¿no? 16 de vida nos queda. No voy a bloquear porque total es un ataque de 5. Aún teniendo filoascua, matamos nosotros a la vuelta. O sea, este ataque que está haciendo él es un poco malo. Las tierras, las tierras. Fase de ataque. Obviamente no tiene nada, porque si hubiese tenido algo ya habría matado a guinota antes. 5 y 3, 8 y 3, 11 la salvamos, claro. Le damos protección contra negro. Porque representamos daño letal. Atacamos con todo y salvo milagro hemos ganado la partida. Toma, pum, tú no puedes bloquear. Y victoria. Vale, bueno. Estamos cuando encontró un mazo, rack 2, agro, un poco rando. Ninguna de las cartas era mala. Lo que pasa es que a veces, o sea, lo que ocurre es que las cartas que está bajando el rival no se juegan. Sencillamente, malas no son. Pero no se juegan. Ojo, el bicho este acabará viendo juego. Algún día ya lo veréis en las monorrojas agresivas. Basta que rote estándar o lo que sea. Y el escorpión sí que se juega en algún mazo, pero muy residualmente también. Sobre todo en mazos de sacrifice. Bueno, el mazo me ha gustado mucho. Damian Tan, te felicito por el mazo. Me ha parecido bastante divertido. Creo que tiene mucho margen de mejora y le haría bastantes cambios. Creo que lo he sido comentando sobre la marcha en el vídeo. Y si vosotros también tenéis algún comentario que hacer, pues ya tenéis debajo la caja de comentarios para ello. Comentad qué os parece, lo que cambiaríais, lo que no. Yo he dicho algunas ideas. Y hemos hecho 3-1. Hemos ganado 3 partidas, creo que bastante bien. A pesar de que hemos tenido muy mala suerte también en esta partida y en la anterior. Las dos últimas partidas, muy mala suerte. Además de que la anterior precisamente era un tier 1. Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!